Hola buenas, soy Colchero Mii y en este vídeo me voy a enseñar a conseguir los 11 santuarios de Hotnar Es decir que son 11 santuarios, por lo que voy a poner 11 números y luego pondré en la descripción cada número con el nombre del santuario en cuestión Más que nada para si a alguien le falta alguno, que se ahorre ver el vídeo completo y solo se vea la descripción, vea el santuario que le interesa Y así sea más sencillo, ¿no? Así que nada, dicho eso, vamos a empezar El primer santuario se llama el santuario de Rukni, que lo encontramos en el paso del río Esta es la parte donde luchamos contra la aparición Yo he hecho realmente, podéis ver el fondo que ya me lo cogí, por lo que ahora el mapa es aquí, podéis ver aquí el paso del río Aquí como digo, luchamos contra la primera aparición Y ahora hace un corte y enseña el momento en que lo consigue, en la historia Aquí está Realmente solo me cogí 3 en la historia, por lo que habrá solo 3 cortes de santuario, los otros ya los hubo ya del tirón Pero bueno, los enseño por si acaso El santuario de Ymir lo encontramos en la montaña, os enseño por aquí Debéis de entrar por la cumbre, que es el sitio más cercano para llegar a Sahel Podéis ver el mapa ahí Y aquí estamos en la zona de puentes, como podéis ver, ¿no? Así que nos venimos por aquí, como digo, entrad por la cumbre, que es más sencillo Y aquí encontraréis el santuario de Ymir Y en este sitio aquí se encuentra Aquí había ante una pared roja, que lo rompemos por las flechas de Atreus Y ese igualmente también me lo cogí Y os enseño en el momento en el que me lo cogí también Como digo, son solo 3 los que me escogí Los otros ya no habrá corte Madre intentó contarme esto, pero yo era demasiado joven ¿Les salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odin apuñalándole El santuario de Bel-Bel-Gelmir lo encontramos en el templo de Tirna, en la cámara oculta Podéis ver el mapa ahí Y nos venimos por esa puerta roja de aquí Eso lo hiciste a Islay Soler realmente Donde estaban las dos estatuas de las cadenas Pues mira, yo os voy a enseñar cómo llegar, por si no os acordáis Vamos a darle con las flechas de Atreus Y nos venimos por aquí Ese ya es el último santuario que yo me cogí ya en la historia Los otros ya, como digo, no habrá corte ni nada Sino que del tirón los cogeré Y como digo, el orden aquí da igual, ¿eh? Cada uno que tenga el orden que quiera Yo los he hecho con el modo de que me los he cogido yo Pero vamos, que ustedes pueden tener otro orden realmente Que no pasa nada por eso Venimos por aquí ahora Aquí están las dos estatuas esas de las cadenas Y vamos a coger el ascensor ese de aquí Y ahí lo podéis ver, aquí Las abajadas del ascensor, miráis para atrás y aquí lo tenéis Os voy a enseñar en el momento en el que me lo cogí la historia Por si acaso Y aquí está Dice que se llama Bergelmil Madre me dijo que fue el rey de los gigantes Sí, que lo fue Y algunas cosas más Parece que tuvo muchos hijos Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto Está muerto, pero nadie lo mató ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden, aunque rara vez ocurren las leyendas El santuario de StarCath lo conseguimos aquí en Connus Claro, os enseño el mapa Podéis ver ahí el mapa Se ve bien, ¿no? Y aquí esa puerta, si os acordáis Abrimos con una runa Que había un favor aquí Pues nos venimos para adentro Y frente a frente tenemos el santuario Nos venimos por aquí ahora Es entrar y girar para acá Otro más aquí Vaya, que montón de armas Ya lo creo Seis, siete, ocho Disparaba cuatro arcos a la vez Era mejor con la espada Solo tenía dos ojos Parece que Thor lo puso en su sitio Ese es su estilo El santuario de Skadi lo encontramos en Beizurgar Podéis ver ahí el mapa Os lo enseño por si acaso Y aquí podéis ver que está esa puerta gigante Con las runas esas de letra Aquí de hecho venimos para el segundo favor del dragón Y las letras están ahí Por si no habéis visto esa puerta Os la enseño, ahí están Las podéis ver, ¿no? Esas letras, por si no las habéis visto Pues mira, ahí están Así que nada Venimos por aquí Y exactamente En el frente lo tenemos Ahí Que parece fácil de ver realmente Pero quizás alguien se pierda Como se dan descarado por esto Pero bueno Es Skadi A madre le gustaba Una gran cazadora Es cierto La reina de la caza la llamaban Ese es su padre Y todos los animales que cazaba Él fue su maestro Y en el último panel De nuevo su padre Los dos En la nieve Y ahí siguen Menuda historia El santuario de Jormungard O algo así se dice Vaya nombre más raro, por Dios Lo encontramos aquí Os enseño el mapa Esto está al final del puente Podéis presentar los rancos de los puervos al lado Aquí exactamente Al lado de la torre Vigilancia también está Y aquí rompemos estas vallas O estos maderas No sé qué son realmente Y aquí está exactamente Estás sencillo también Mira aquí Otro Mira La serpiente del mundo Jormi Para sus amigos Es mucho más grande de lo que pensaba Es bastante absurdo Ah, mira Ha mordido a Thor O Lo morderá Parece El Ragnarok Larga historia El santuario de Zhring Tengo Tring Lo encontramos aquí En la torre de Vigilancia Lo enseño en el mapa Podéis ver aquí Y os voy a enseñar Cómo se llega Nos venimos por aquí Y tenemos que darle a eso Para que se abra la verdad de arriba Vale, me he equivocado ahí Le tiene que dar una vez solo Nos venimos por aquí arriba Ahora Os voy a enseñar el camino En ese santuario Ya que mucha gente A lo mejor se pierde y tal Y para hacerlo más sencillo Y que sea mejor orientado Lo enseño, ¿no? Vale, ahora nos venimos por aquí Saltamos por aquí Le damos otra vez Al molino ese Y quitamos la A Isa Vamos a seguir subiendo Y seguimos por aquí Arriba Llegamos a esta tirolina de aquí O tirolina No sé cómo se dice realmente Y nos tiramos a ella Y aquí tenemos el santuario De Thrym o de Trin Realmente no sé Vaya nombre más raro Por Dios, pero bueno Thrym, sí, es Thrym Vale, ya me lo he aclarado El niño El santuario de Tamur Lo encontramos aquí En el final del cantero Lo enseño en el mapa también Podéis ver ahí el mapa El final del cantero Esto realmente es el final del juego Se puede decir así El sitio final Ahí está el punto de acceso Que si lo tenéis es más sencillo Y nos venís por aquí Aquí está la cámara oculta Dodin Y aquí dentro se encuentra realmente Ahí está Están bastante camuflados realmente Parecen sencillos de ver Pero se han camuflado Algunos de ellos Este lo conoces, ¿no? Es Thomur El gigante cantero Está rodeando Jotunheim Con un muro Iba a ser su obra maestra Él solo quería proteger A su gente Lástima que la primera parte Se quemara Preferiría que hubiera ardido Al final Esa piedad Sin sentido El santuario de Groa Lo encontramos aquí En la entrada del templo circular Podéis ver ahí el puente Os lo enseño en el mapa Ahí está la tienda Y nos venimos por aquí Por aquí está Sindri Y al lado está el santuario realmente Aquí está Aquí, chico Otro más Esta es una hechicera Su nombre es Groa Groa, guardiana del conocimiento Parece que tenía visiones Sí Como amor era No tenía parangón ¿La mató Odin por el libro? Recuérdame que te cuente esa historia El santuario de Skol y Hattie Lo encontramos aquí en el bosque salvaje Si os acordáis Esta zona es la que hicimos El primer pulo del juego Ahí están las cadenas Os lo enseño en el mapa Por si acaso Lo podéis ver aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Así que vamos a levantar la cadena Y congelamos eso de ahí Venimos por aquí Y giramos por aquí Por esta cadena que hay aquí De hecho yo en la historia, por ejemplo Cuando subí la historia Esa parte no la hice Y me saltó un santuario realmente Que ahora me viene bien Porque después para buscar las partes Y tal en los vídeos antiguos Pues, buh Cosa bastante, ¿no? Pero bueno, aquí Ahí Pues, espera, aquí está Lo que hemos hecho Y aquí está el santuario Y de Skol y Hattie Otro más aquí Mira, Skol y Hattie Los gigantes lobo Que persiguen al sol y a la luna Correcto, chaval ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron ahí arriba? Es una larga historia Ya te contaré ¿Qué ocurre ahí al final? ¿Se comen el sol y la luna Y todo el mundo se pone a luchar? Supongo que es una forma de decirlo El último santuario Sé que se llama el santuario de Surt Lo encontramos en el reino de Mulfen Así que vamos a viajar a Mulfen Es decir que si no tenéis las claves de Mulfen Me podéis preguntar en los comentarios Yo os la digo dónde están Más que nada porque aún no he hecho yo el vídeo de Mulfen ¿No? De las claves y el reino en general, ¿no? Pero bueno, como digo Si tenéis dudas de cómo llegar a ese reino Solo tenéis que ponerme en los comentarios Y yo os ayudo Aunque vamos a dirigirnos a Mulfen Mulfen es el reino de los retos y eso Este se llama el santuario de Surt Es que los nombres son rarísimos Los nombres de santuarios son raros, pero raros, raros Yo no sé quién es el que se las ha inventado, pero bueno Supongo que son nombres de gigantes, ¿no? Los santuarios esos, ¿no? Los de Jornar Nos venimos por aquí ahora Como digo en la descripción En los comentarios podéis ponerme Si este santuario, por ejemplo, no sabéis cómo conseguir las claves de Mulfen Me comentáis, oye, que colchero, que no se conseguía las claves de Mulfen Y yo os respondo y os digo cada sitio con la clave en función Ahora aquí vamos a girar resto para arriba Vamos resto para aquí Y llegaremos a ese punto Aquí nos encontramos a Brock He dicho girar, realmente no Tirar para arriba Y aquí se encuentra Un segundo, si os voy a enseñar bien Aquí se encuentra el último santuario del juego Que ese es, bueno, el último que yo he hecho realmente Pero supongo que usted también será el último que consigáis El santuario de Surt Y nada, aquí tenemos ya el trofeo El trofeo, la verdad Y aquí acaba ya lo que sean los santuarios Y nada, como siempre digo Si os ha gustado, dais like Eso me ayudaría bastante Y si queréis seguir esta serie Porque queréis seguir al 100% Porque queréis saber lo que sube más tarde Pues mira, os podéis suscribiros, ¿no? Y también quiero deciros que Si tenéis alguna duda Siempre preguntadme por los comentarios Que yo respondo Que para eso están las guías, ¿vale? Venga, un saludo